La cárcel de acá, de la isla Martín García. Este es uno de los paredones laterales, de afuera. Cerrada, no se... La habían cerrado. Bueno, obvio que está cerrada. Y... Ya está. En una parte se va a ver. Con la librostrina. Así en el techo. Cuando la cerraron. De a poco, le fueron sacando del techo. Ah, cuando la tenemos adentro. Vamos, la vamos a ver. Ahí la tapando de a poco. El forestal. Adentro... Se ve... Algunos árboles. Ah, cuando estemos adentro se va a ver. En un costado de... De la... De la... De la cárcel. Hay una pared. Hay una pared que... Que... Que fue... Se fue cayendo de a poco. Ahora... La vamos a ver. Ahí. Esta es una de las partes... Que le falta a la pared. ¿Ves? ¿Ves? O sea... Al fondo se ve que... Se ve... Que se ve... Una parte de la pared. Y en esta esquina... Son... Una... Dos... Hay tres... Cuatro... Cinco... Habitación. Obvio que no tiene el techo. Ahí se ve una... Un par de piedras. Un ladrillo. Un cascote. Que era de la... Era del paredón... Del... De la cárcel. Ahí se ve... Ahí se ve todo. Los árboles... Que está dentro de la cárcel. Eucaliptus. Después hay... Dos árboles de mora. Está todo ahí. Que ve. Ver que acá hay una... Parte de la pared. Y ahí se ve. Y ahí se ve. Vamos. Ahora vamos. Pedar la vuelta para... Para entrar... Entrar... En la entrada principal... De la... De la cárcel. Esa escalinata... La usaba... A un guardia. Era su posición de... Guardia. En esa esquina. Como un tipo de... Balconcito. Ve. Sin... Sin... Vendana... Le sacaron todo. Ahí medio que se ve... La forestación que está tapando... La pared. Ahí estamos llegando a la entrada. Ahora vamos adentro. Vamos a entrar... Allá... Al fondo se ve que hay... En un... En su época había... Habitación. Sin... Techo. Acá... Acá también... Había habitación... Pero... De a poco se fue. Ahí al fondo se ve... Como... Un... Hogareño. Que ahí prendían... Para... Calentar... A una habitación. Un... Hogareño. Allá... Ahí otra entrada... Más chiquita. Y después... Todo alrededor de acá... Vean piezas. Vean piezas. De a poquito... Las fue ganando... Los árboles. Se cayeron todas las paredes. Acá vamos a entrar... Lo que eran... Las piezas. No te... No te... Hechito. Todos esos ladrillos que se ven ahí, que quedan poquitos, son los ladrillos de acá, que eran de acá, de la cárcel. Y ahora estamos saliendo de la cárcel, pero del costado a donde no está la pared, donde está, de a poquito, todos estos ladrillos, esas piernas eran de acá, de la cárcel. Bueno, espero que les hayan gustado, y ahí está la parte de la cárcel, que no tienen la pared.